Música Hacemos la invitación a los padrinos de Pastel Vellieres García y Reina García Padrinos de Pastel Vellieres García y Reina García Hacemos la invitación a los padrinos de Grindis Óscar Roldán y Alexandra Paez Padrinos de Grindis Óscar Roldán y Alexandra Paez De la misma manera de hacer una invitación a los padrinos de decoración Álvaro García y a Alexandra Bravo Álvaro García y a Alexandra Bravo Hacemos la invitación a los padrinos de cerveza Elber Patricio y Rosy Almira Elber Patricio y Rosy Almira Hacemos la invitación al padrinos de filmación Luis Guillén Lezama Luis Guillén Lezama Hacemos la invitación a Luciana Rodríguez y David Ibarra Luciana Rodríguez y David Ibarra Hacemos la invitación a todos los amigos de Novia y de la Novia Preguntan pasar a bailar el vaso que ellos lo pueden hacer en estos momentos Hacemos la invitación a todos los amigos de Novia Y los amigos de la Novia Preguntan pasar a bailar con ellos Pueden hacerlo en estos momentos Y para terminar con este bar Les pedimos de favor que entreguen a la Novia Preguntan pasar a bailar con el dolo para terminar con este bar Preguntan pasar a bailar con el dolo Y sin dudan pasar a bailar con el dolo Antes de pasar a bailar con el dolo Preguntan pasar a bailar con el del dolor Preguntan pasar a bailar con el dolo Si�� Ministro y Rosyöm ¡Venga, te escucho por todos, al menos!